Bien, final de round práctica aquí en el gimnasio Weicham, en la ciudad de Cutralcó. Ahora vamos a conversar con Oscar Nahuel, el técnico. Si hay actividad de entrenamiento, jueves en la noche, es intensa la actividad aquí en el gimnasio Weicham. Mucha gente realmente, a ver si conversamos un cachito con Oscar Nahuel. Oscar, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Bien? Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, bueno, fin de semana de boxeo con los muchachos del gimnasio. Sí, acá viene gente de Neuquén, gente de Plaza, acá tenemos Dani Kuntumán. Hoy están haciendo boxeo, digamos. Se quise el de sparring, ¿sí? Se quise el de sparring para que los chicos se puedan enfoquear un poquito más y bueno. Está en el ritmo además. Claro, exactamente. Y fomentar un poquito más el boxeo acá en la comarca. Bien. Venimos trabajando desde hace rato ya. Bueno, ¿el fin de semana hay actividad y pelea o no? El fin de semana no. Este sí, creo que en Neuquén, pero nosotros tenemos fecha para el 15 de este mes. 15 de junio es el fin de semana siguiente, el sábado que viene. Exactamente. ¿Dónde va? También tenemos acá en Furia Boxeo en Neuquén y hay un chico que se va a competir, que es Franco León, al Maitén. Ah, al Maitén, allá en el sur. A ver, ¿Franco cómo está? Y Franquito está full, así que viene de pelear de Chile, hizo un buen combate. Fueron dos de los chicos, Alex y Palma. Empató, ¿no? Sí. Bueno, ya están para otra cosa, así que vienen trabajando bastante. Sí, van, ¿están para dar el salto a profesionales o semiprofesionales? En Franquito León ya estamos, hay un paso. Espero que el fin de año, si nos acompañe a todo el trabajo que venimos haciendo, bueno, vamos a alargar el gran paso, digamos. Está bien, está bien. Siempre en la Argentina, ¿no es cierto? Sí. Sí, por ahora vamos a estar acá. ¿Acá en la región o en Buenos Aires? No, ojalá podamos debutar acá, que sería lo esencial, acá en Plaza Búnico. Así que, bueno, con toda la... ¿Hay posibilidad de armar algún festival de box acá en la zona? Sí, estamos pensando para este mes, si no el mes de julio, para ver si podemos hacerlo en una velada boxística acá en Plaza Búnico. En Plaza Búnico, ¿no han encontrado algo? ¿Qué es Club Plaza? ¿Algo por el estilo? Sí, en Club Plaza, porque la vez pasaba yo tuvimos la primera, el primer festival, lo hicimos en Club Plaza, con el acompañamiento de la Municipalidad de Plaza. De Plaza, está bien. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a hacer unas imágenes, a ver cómo están practicando las chicas, el boxeo femenino. Y un poco de estudio, ahora sí hay cruce. En el guanteo. ¿Quiénes están? A ver, Oscar, ¿quiénes están haciendo? Hay una chica de Neuquén. ¿La chica de rojo o la chica de negro? La chica de cajillo azul de Neuquén, de Sergio, de Neuquén. Negro box de Neuquén. Allá está en la esquina. Está bien, el técnico, digamos. Está bien. Hay muchas chicas que son de filas muy chiquitas. Ah, ¿de poca edad? ¿Son adolescentes, son? 6 años. Ah, jovencitas en serie, adolescentes, directamente. Y, bueno, y volviéndose, preparándose para su debut. Así que estamos acá. Vente a trabajar. Bueno, muchísimas gracias, ¿sí? Allí hubo un cruce duro. El estudio entran y salen. Cruzan golpes de nuevo. El boxeo en la escuela Weichan de la ciudad de Cutralgó. Ya está, un muro cebo de nuevo. Hasta esta. Vamos verlo. Ahí estáis muy grande ici. Con el objetivo, aquí estamosными.